Hola, prendí la cámara porque estoy muy de mal humor y por lo general cuando grabo se me va a hacer mal humor Porque vamos a ser creador de contenido No, no, no entienden ustedes el mal humor que yo tengo Ayer entrené como el orto, como el orto Cuando entreno del orto, me pongo del orto, no sé por qué Me frustro, ¿entendés? Entonces ya todo como el orto No, ayer cuando volví se cortó la luz acá en mi casa Se cortó la luz, entonces dormí poco Más del orto todavía Llego al colegio y en el colegio no hicimos una mierda, como siempre No hacemos nada, peor todavía Llego acá, comemos, todo bien, todo divino Me acuesto, me duermo, una siestita Y de la nada, pimba, me tengo que ir a la clase de manejo En la clase de manejo, adivinen Todo fue en caída, me puse más del orto todavía Y ahora tengo que hacer tareas, o sea, no es mi semana Claramente estos últimos dos días no estuvieron siendo los mejores Así que, no sé, acompáñenme en un día de mal humor No sé qué tarea tengo que hacer Estoy volviendo la computadora, no sé qué tarea tengo que hacer Tampoco tengo ganas de hacer tarea Más probable es que no la haga Va, si es mucha no la voy a hacer, si es poquita Tienen que no me abre la plataforma digital del colegio Tengo la nariz tapada y se me tapan las orejas Ah, tengo prueba la semana que viene Uy, yo ya sabía igual Pero... Concha de verdad Uy, tengo que hacer el resumen también de eso O sea, esa era la tarea que yo tenía para hoy Hacer eso y grabar un video Que bueno, grabar un video estaría bien, o sea, no hay problema Y luego tengo que ponerme a grabarlo, ¿entendés? Lo primero que debería hacer es hacer el resumen Que no es muy largo Así que me parece que eso lo voy a hacer Me voy a poner musica, justin Mientras lo hago Ah, mi mamá me trajo hojas Que tenía que, tipo, unos cuadernillos que tenía que tener Así que vamos a buscar eso Así puedo hacer el resumen Bueno, acá encontré Lo que tenía que buscar Voy a hacer un unboxing Lo primero de todo es mi cuadernillo de lengua y literatura De este año, muy bonito Decido el colegio Bueno, el último no lo pongas, Alvarito Todo mezclado Pelotudo, el flaco, el esposo ¿Ven que la gente no colabora con mi manubor? Todo mezclado está Voy a contar algo ¿Querés que papá y me contás? Sí Voy a escuchar Jimmy No, la gente no colabora con mi manubor Porque me manda todas las cosas mal organizadas Y cualquiera en cualquier lado La puta que lo repario Caen contero Todas las cosas mal me mando Son de Rosario, no vayan a este lugar Ah, re forro, lo es que la echaba Porque no le habían ordenado las cosas, no El más forro No sean de ese tipo de gente Bueno, supongo que ahora estará bien O sea, agarrar el cuadernillo y empezar de vuelta a leer Porque los apuntes ya los tengo Tampoco quiero probar cosas nuevas Ya veo que, viste O él sale bochazo Y tengo que mantener mi bandera Él ya empezaba No quiero volver a mí Bueno, voy a prender el parlante Voy a poner música de Justin A ver si se me va un poco el malo Vengan conmigo A cantar Con Justin Y va Esperen, esperen Vamos a poner una Una un poco más Power Bueno, voy a merendar Y después les sigo contando Sobre mis días Del orto Bueno, ya me vendé Me traje este vaso ayer de Starbucks Lo van a ver seguido Porque queda estéril Así que Porque gasté 600 mangos en un coso Mínimamente me traigo el vaso Y lo uso Y lo explico Les dejo un par de clips de eso Música 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 y story time bueno les contamos pero vinimos de otro lugar de mi ciudad no estábamos en el colegio está en el colegio vinimos al centro que es otro lugar otro mundo teníamos el colectivo todo bien se rompió un bondi entonces nos pasaron toda la gente en un bondi entonces estábamos así uno al lado del otro en 200 ahí estábamos tres un juego de cuestión empezó a llegar mucha gente nosotros no nos dimos cuenta cuánta gente ni quiénes habían subido y de la nada una señora grita de atrás de todo el bondi y grita de la nada empezó a gritar ustedes tres los de adelante chicos no hace la voz ¿cómo la hacía? no me sale bueno empezó a gritar chicos ustedes ustedes los de adelante no se encuentran que una señora con un nene le tiene que dejar el lugar que falta de respeto y encima tiene los barbijos bajos y respetuosos y nos tuvimos que sentar para que la pendeja se siente mirándonos tipo nos miraba lo que más algo más pasó nos hicimos amigos del colectivero se cagaba de risa me compro un vestido re lindo ahora hacemos unboxing cuando tengamos un poco más de espacio estamos sentados al lado de una billutería me acuerdo que estaba riendo y un saco pero el saco tuvo que esperarme allá porque me demoré no había dinero no contábamos fondos no tenemos mucha plata hoy ni nunca hola vlog vinimos a starbucks me compre un caramel macchiato y mardina también pero con crema a ver dónde podemos apoyar para que se vea acá bueno ahora me chequearon a decir no me gusta la crema es muy lindo el base igual soy una persona capitalista amo invertir invertir no invierto gasto en esto esa parte corta la porque mira lo que voy a hacer ya se me gustó va a hacer veremos de que video sale esto voy a hacer tomas cinematográficas del helado el helado bueno la una que puso tigra que no tengo estoy de viaje y no tengo mi micrófono así que no sé qué tal estará saliendo este voice over claramente después de mi mal humor me puse a hacer la tarea porque si no más de mal humor iba a estar al día siguiente por no haberla hecho así que nada acá tienen un clip super largo de un stadio y y y y y y y y y bueno este vídeo medio rando medio como que no sé los y no de evitar de viaje Lo terminé de editar en el auto Mientras viajábamos Medio random, como que empecé a grabarlo Tenía un par de clips, los agregué Estuvo bueno, por último me faltó agregar Una cosa en el video, un saludo para Lucio Que me pidió un saludo, Lucio vos sabés Muchas gracias por verlo hasta acá Si te gustó dale like, comentá, suscribite Como siempre digo, nada Nos vemos en el próximo video ¿Querés tapar vos? ¡Suscríbete al canal!